El Estudio de Génesis 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 Y con Isaac e Ismael Es un total de 8 Fueron 8 los hijos que él tuvo Estos hombres que se mencionan aquí Estas 6 personas Fueron los padres de diferentes pueblos Diferentes naciones Y en particular se mencionan en el versículo 2 a Madian Que más adelante vuelve a aparecer en el libro de los jueces Hay una historia donde aparece Génesis Entonces así como unos datos curiosos En el versículo 5 lo importante es que Abraham vio todo cuanto tenía Isaac Y esto nos deja ver que él tenía clara la promesa que Dios le había dado y sabía que Isaac habría de ser o era el hijo de la promesa Y por lo tanto él lo amó más que a sus hijos Isaac era por ley el primogénito de la promesa del primogénito de Abraham y de Sara Y vemos también en el versículo 6 que él le dio dones o regalos a sus otros hijos Incluyendo a Ismael Y los envió lejos de Isaac hacia el oriente De tal manera que Isaac fue el predilecto Fue el hijo de la promesa Fue el hombre por el cual Dios continuaría esa promesa que le hizo a Abraham Y lo habría de bendecir en gran manera Como vamos a ver también por medio de sus hijos Jacob y Esaú Luego si leemos los versículos 7 al 11 Vamos a ver otra historia Y es la muerte y la sepultura de Abraham El patriarca de Israel El padre de la fe Habría de fallecer Dice que en el versículo Leamos los del 7 al 11 Y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años Y exhaló el espíritu Y murió Abraham en buena vejez Anciano y lleno de años Y fue unido a su pueblo Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos En la cueva de Macpela En la heredad de Efron Hijo de Sobar Eteo Que está enfrente de Mamre Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed Allí fue sepultado Abraham Y Sara su mujer Y sucedió después de muerto Abraham Que Dios bendijo a Isaac su hijo Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham Él tenía 75 años Cuando salió de Arán Hacia la tierra prometida Que él no conocía cuál era esa tierra Pero él salió en obediencia al Señor Es decir que Él vivió 100 años Caminando en obediencia y en fe Para con Dios Un siglo entero Y si recordamos Durante todos esos años Pasaron muchas cosas Él tuvo a Ismael Tuvo a Isaac Su fe fue creciendo Su fe fue creciendo Vimos que fue un hombre Que tuvo temor del Señor No era un hombre perfecto Cometió varios errores Que de hecho Están registrados en la Biblia Y nosotros los estudiamos Pero en medio de todo El Señor lo bendijo Dice que El Señor también Le tomó en cuenta su fe Le fue contada por justicia Fue un hombre justo A causa De su fe en el Señor De confiar y creer las promesas de Dios Y eso también nos deja ver O nos lleva a ver Que el Señor Fue muy bueno para con Abraham Porque dice que Él murió en buena vejez Anciano y lleno de años Y fue unido a su pueblo Es decir Fue enterrado con su esposa En la heredad que él había comprado Para enterrar a su familia Entonces Abraham fue un hombre Muy bendecido por el Señor Fue un hombre Que caminó en fe Y que vio el cumplimiento O más bien el inicio De esa promesa De una nación muy grande Por medio de su hijo Isaac Si bien él no conoció a sus nietos Posiblemente Él sabía que el Señor Iba a seguir siendo fiel Con su hijo Así como fue fiel con él Entonces leemos que Isaac E Ismael Sus dos hijos Sus primeros dos hijos Los sepultaron En la cueva de Magpela Donde él había enterrado A su esposa Y después que Abraham murió Dios bendige a Isaac Nos dice el versículo 11 Es decir que A partir de ese momento El Señor O más bien La historia de Génesis Se va a enfocar en Isaac Va a ser a un lado A Ismael Ya El hijo de la promesa Va a tomar relevancia Pero antes de eso Se va a hacer Digamos Un listado Una mención Como la Descendencia De Ismael Porque recordemos Que el Señor Le había hecho una promesa A Abraham Respecto a su hijo Ismael Y ya después de eso Si nos enfocaremos Como tal En Isaac Leamos así Los versículos 12 al 18 Para ver La descendencia De Ismael Dice así Estos son los descendientes De Ismael Hijo de Abraham A quien le dio a luz Agar egipcia Sierva de Sara Estos pues Son los nombres De los hijos de Ismael Nombrados en el orden De su nacimiento El primogénito de Ismael Nebayot Luego Sedar Adbeel Mibsam Misma Duma Masa Adar Tema Getur Nafis Y Sedema Estos son los hijos De Ismael Y estos sus nombres Por sus villas Y por sus campamentos 12 príncipes Por sus familias Y estos fueron Los años De la vida De Ismael 137 años Y exhaló El espíritu Ismael Y murió Y fue unido A su pueblo Y habitaron Desde Ávila Hasta Shur Que está Enfrente de Egipto Viniendo a Asiria Y murió En presencia De todos Sus hermanos Aquí vemos La descendencia De Ismael Tuvo efectivamente 12 hijos 12 príncipes Y eso nos deja ver Que El Señor Cumplió la promesa La promesa Que él le había Dado al Señor Que el Señor Le había dado Perdón A Abraham Nosotros Vimos En Génesis 17 20 Que Dios Le prometió A Abraham Que el de Ismael Habría de hacer Una nación Grande Y que había De tener 12 príncipes Y aquí estamos Viendo esos hombres De estos hombres Habrían de venir Las naciones Árabes Que conocemos En la actualidad Porque Los estudiosos Dicen que Esos nombres Tienen Mucha relación Con Nombres árabes De hecho Algunos Son vigentes Hoy en día Así que Ismael Muere 137 años Tuvo Una larga vida También Y de alguna manera Se puede decir Que el Señor Lo bendijo Lo bendijo A pesar de que Su nacimiento Estuvo por fuera De los planes De Dios El Señor Tuvo misericordia De él De su mamá Agar Y le dio Una buena Descendencia Pero Esto Habría de venir A un precio Con los años Con la historia Los descendientes De Ismael O los países árabes En su gran mayoría Como Lo he dicho En otras Oportunidades Son países De religión Musulmana Ellos practican El Islam Y por lo tanto Son enemigos Del cristianismo Y son enemigos Del pueblo De Israel Es bueno Tener en cuenta Que Ese error De Abraham Tuvo un gran impacto Sobre Israel Sobre la iglesia Que incluso Vemos hoy en día La persecución Que se hace En esos países Hacia los cristianos Entonces Ahora si El relato La historia Continúa Con Isaac Vamos a leer De los versículos 19 al 26 De Génesis 25 Y vamos a ver Cuáles son los hijos De Isaac Y de Rebeca Y cómo Se dio este nacimiento Cómo el Señor Iba a dar continuidad A la promesa Que hizo A Abraham Acompáñame Y los leemos Dicen Estos son los descendientes De Isaac Hijo de Abraham Abraham Engendró a Isaac Y era Isaac De 40 años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija de Betuel Arameo De Padam Aram Hermana de Labán Arameo Lloró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Luchaban dentro de ella Y dijo Si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar A Jehová Y le respondió Jehová Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz He aquí Había gemelos En su vientre Y salió El primero rubio Y era todo Belludo Es decir que Tuvo una soltería Relativamente larga Y eso es una lección También para nosotros Como jóvenes Como adolescentes Yo sé que Es el deseo De todos O de la mayoría En algún momento Casarnos Formar un hogar Y aunque Y aunque No es como el énfasis Que se le da Aquí al relato Si podríamos ver eso Que Isaac Se casó De una edad Avanzada 40 años Y también Deja ver que Los tiempos De Dios Son perfectos Nosotros Nosotros debemos Aprender A confiar En el Señor En que sus tiempos Son perfectos Para nuestras vidas Y que no debemos Apresurarnos A tomar decisiones Con el fin De saciar Nuestra necesidad O nuestros anhelos Si no tenemos La bendición De Dios Si sabemos Que no es La voluntad Del Señor Entonces Muchachos El matrimonio Va a venir Para cada uno A su debido tiempo Con la persona Idónea Recordemos La historia De Isaac Y de Rebeca De como Abraham envió A Eliezer Su siervo Para buscarle Esposa A Isaac Como este hombre Tuvo fe Y oró al Señor Porque No era cualquier mujer Era la mujer Que Dios Había elegido Para Isaac Entonces Vemos que Se casó A la edad De 40 años Pero Rebeca Al igual que Sara Y al igual que Raquel Quien más adelante Vamos a ver En la historia Fue una mujer Estéril O era una mujer Estéril Entonces Entonces en el versículo 21 Isaac Oró a Jehová Le oró a Dios Por ella Y Jehová Escuchó Esa oración Y Rebeca Concibió hijos Si nos adelantamos Un poco Al versículo 26 Al final Dice que Isaac Tenía 60 años Cuando Rebeca Dio a luz Por lo tanto Rebeca Estuvo estéril Por bastantes años Después de haberse Casado No sabemos En qué momento Isaac Empezó a orar Por su esposa Pero muy seguramente Fue Tiempo No mucho Tiempo Después de que Se casó Con ella Y oró al Señor Clamó al Señor Yo creo que La oración De Isaac Fue una oración Apasionada Pues creo yo Que es el deseo De todo hombre De todo esposo Poder tener hijos Con su esposa Además que Isaac Conocía la promesa Que Dios Le había hecho A su padre Abraham Que de él Habría de venir Una gran descendencia Tan numerosa Como las estrellas Del cielo Tan grande Como la arena Del mar Y él aquí Estaría viendo Quizás lo que Abraham También vio Con Sara Que si mi esposa Es estéril Pues cómo va A cumplirse La promesa De Dios Cómo va a suceder Esto Es curioso Porque se repite La misma historia La cuestión Es que el Señor A su debido tiempo Contestó esa oración Y Rebeca Pudo concebir Hijos Nuevamente Es en el tiempo Del Señor Que vemos Los cumplimientos De sus promesas Es en el tiempo De él Y yo sé que El Señor Tiene bendiciones Para cada uno De nosotros En particular Conforme a su voluntad Conforme a su soberanía El Señor Tiene promesas Tiene bendiciones Para nosotros Pero Debemos aprender A descansar En su voluntad En su tiempo A ir delante De él En oración Recordemos que El Señor Está más interesado En transformar Nuestro carácter En moldearnos Conforme a la imagen De Cristo Quedarnos O concedernos Los anhelos De nuestro corazón Que muchas veces Son caprichos O son anhelos Egoístas Que simplemente Queremos Porque otros Tienen Porque tenemos Envidia Tenemos Celos O tenemos Avaricia Y queremos Más y más cosas Debemos aprender A confiar en el Señor Y más bien Como hizo Isaac Ir en oración Delante de él Ir en oración Delante de Dios Porque Eso es lo que Él anhela Recordemos que La oración Nos permite Estar En línea Estar alineados Con la voluntad De Dios No es para que Dios Conceda nuestros Caprichos O para que Dios Al hacerle Digamos Pataleta O Estarle insistiendo Él va a conceder Lo que nosotros Queremos Él no lo va a hacer Así Él es Dios Él es soberano Él decide Qué hacer Más bien Cuando nosotros Oramos Lo que Él busca O el motivo Por el cual Él quiere Que oremos Es para que Nuestro corazón Este alineado Con él Volviendo al texto Vemos que Rebeca Concibió Y En los versículos 22 Y 23 Nos damos cuenta Que Eran dos hijos Los que habían Subiendo Leamos nuevamente Dice que Los hijos Luchaban dentro De ella Tanto así Que ella dijo ¿Para qué vivo yo? En otras versiones Dice ¿Por qué me pasa Esto a mí? Y le fue a consultar A Jehová Fue a pedirle Al Señor A preguntarle Al Señor Después de que Estuvo estéril Por muchos años Que ahorita Por fin Tenía hijos En su vientre Pues estaba Preguntándose Señor ¿Por qué me sucede Esto a mí? ¿Para qué me está Sucediendo esto a mí? De seguro Era algo incómodo Para ella Físicamente hablando A lo que Dios Le responde En el versículo 23 Dos naciones Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá al menor Esta también Es una promesa Muy importante En la historia Del libro De Génesis Porque Al igual que Con Isaac E Ismael Con Jacob Y Esaú Quienes eran Los hijos De Isaac Y Rebeca Habrían de ser Los padres De dos grandes Naciones Y eso es lo que Dios le está diciendo Aquí Dos naciones Hay en tu seno En tu vientre Y estos dos pueblos Esas dos naciones Van a ser divididas Desde el comienzo Desde que Tus hijos nazcan Es decir Que va a haber Una rivalidad Entre estas dos Naciones El pueblo Del mayor Servirá al pueblo Del menor Vamos a ver Los nombres De esos hijos Más adelante Pero esta promesa Tendría su cumplimiento Si leemos Versículos 25 Y 26 Vemos que El nombre del mayor Era Esaú Y el nombre Del menor Fue Jacob Entonces Estas dos naciones Iban a ser Los descendientes De Jacob Quien más adelante Se llamaría Israel Lo vamos a ver En otros estudios Y los descendientes De Esaú Quien también Se conocería Como Edom Donde viene El pueblo De los Edomitas Iba a ser Otra gran nación Y estas dos naciones Iban a tener Dificultades Rivalidades De hecho En otros Pasajes de la Biblia Se puede ver eso Que tuvieron rivalidades Y en ocasiones Los Edomitas Pelearon contra Los Israelitas O los amenazaron El Señor Le prohibió Al pueblo de Israel Odiar a los Edomitas Porque eran Parientes Lejanos suyos Y siempre Hubo esa rivalidad Durante muchos años De diferentes maneras Hasta que el pueblo De los Edomitas Desapareció De la historia Dándole también El cumplimiento A una profecía Que está En el libro De Ezequiel Que dice Que los Edomitas Habrían de ser Destruidos A causa De su maldad A causa también De su odio Hacia el pueblo De Israel Pero eso Habría de ser Muchos Muchos años Después La cuestión Es que esa promesa Que Dios Le estaba haciendo Aquí a Rebeca Habría de cumplirse Y En un momento De la historia Los Edomitas Sirvieron Al pueblo De Israel Como dice Al final Del versículo 23 Que el mayor Habría de servir Al menor Bajo el reinado Del rey David Él Subyugó Al pueblo De los Edomitas De tal manera Que ellos sirvieron A los israelitas Continuando ahí Con El texto En el versículo 24 Al 26 Vemos el detalle De este nacimiento Efectivamente Nacieron Los dos Muchachos Dice así Cuando se cumplieron Sus días Para dar a luz Rebeca Y aquí había Gemelos En su vientre Y salió El primero rubio Y era todo velludo Como una pelliza Una pelliza Es una Prenda de abrigo Hecha O borrada De pieles finas Y por eso Lo llamaron Esaú Esaú Suena como El término hebreo Para la palabra Bello O cabello Después salió Su hermano Trabada su mano En el calcañar Es decir En el talón De Esaú Y fue llamado Su nombre Jacob Jacob Suena como El término hebreo Talón O engañador Que es algo Que estudiaremos Próximamente Y era Isaac De edad de 60 años Cuando ella Los dio a luz Cuando el Señor Permitió que Rebeca Diera a luz Isaac ya tenía 60 años No sabemos Que edad tenía Rebeca Pero posiblemente Era una mujer De más de 40 años Por lo que vemos también El obrar de Dios Que no importa La edad Él cumple Su promesa Y cuando vemos Que Jacob Salió atrabado Su mano Del calcañar De Esaú Se puede Representar allí Esa rivalidad Que habría De existir Entre ellos Jacob Queriendo Agarrar a Esaú Como Queriendo De alguna manera Pelear con él Luego de los versículos 27 al 34 Vamos a ver Una historia Muy importante Que es lo más O es donde quiero Enfocarme En este estudio Si ustedes leen Ahí en sus Biblias Dice que Esaú Vende su primogenitura Recordemos Esaú nació Primero Por lo tanto Él era el primogénito Él tenía Esos derechos Y en las culturas Antiguas En esa época La primogenitura Era algo Muy muy importante El primogénito Tenía Derecho A una doble Porción De la heredad Es decir Que El primogénito Se llevaba Una gran parte Por encima De sus demás Hermanos En esta ocasión Isaac Y Rebeca Solo tuvieron Dos hijos No se nos Habla en la Biblia De que hayan Tenido más hijos Pero Va a suceder Algo muy importante A medida que Ellos van creciendo Vamos a ver Que sus personalidades Eran muy diferentes Y que llega Un momento crucial Una situación Quizás Cotidiana Pero Alguien va a tomar Una mala decisión Y el otro Va a tomar Ventaja De ello Si han estudiado La historia Previamente Seguro ya saben De que estoy hablando Pero bueno Leámoslo Dice así Versículos 27 Al 34 Y crecieron Los niños Y Esaú Fue diestro En la casa Hombre del campo Pero Jacob Era Barón quieto Que habitaba En tiendas Llamó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Más Rebeca Amaba a Jacob Y guiso Jacob Un potaje Y volviendo Esaú del campo Cansado Dijo a Jacob Te ruego Que me des a comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Y Jacob Respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esaú He aquí Yo me voy a morir ¿Para qué Pues Me servirá La primogenitura? Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él le juró Y vendió a Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Así Menospreció Esaú La primogenitura Entonces Esaú Y Jacob Vemos que Crecieron Esaú Fue un hombre De caza Un hombre De campo Un cazador Muy valiente Muy cabido Pero Jacob Era un varón Quieto Era Es decir Un varón Un hombre Que estaba Más en caza Quizás Hacía labores En su hogar Habitó en tiendas Se nos dice allí Y en el versículo 28 Vemos algo muy importante Y es que Isaac Tenía preferencia Por su hijo mayor Esaú Mientras que Rebeca Tenía preferencia Por su hijo Jacob Y esto No era algo tan Sencillo Que dijéramos Realmente Era una preferencia Marcada Porque En el próximo Capítulo Vamos a A ver En los próximos Capítulos Vamos a ver Que Esa preferencia Los llevó Tanto a Rebeca Como a Jacob A cometer un error A cometer Una falta Muy grave Y eso era Porque ella Consentía Tenía más aprecio Por su hijo Jacob Isaac lo quería Quería a Esaú Porque él comía De su casa Pero Rebeca Amaba a Jacob Quizás porque Él era un hombre De casa Y porque Le ayudaba a su mamá En diferentes labores Ya después Entonces Vemos la historia Del 29 al 34 Lo que sucede Y es que Esaú Vende Su primogenitura Intercambia Ese derecho Esa enorme bendición De ser El hijo Primogénito Por un plato De lentejas Entonces Alguna lección Que podemos tomar Para los padres Allí Es que No debemos Tener preferencias Por Algunos de nuestros hijos Quizás Eso sea Algo normal Pero no debe Escalar Al punto De que Nos lleve A tomar Decisiones Insensatas O que puedan Lastimar A nuestros hijos Eso es algo Muy Muy Peligroso Y se puede dar Y es algo Sutil Yo no tengo hijos Pero Pues espero El día que El Señor Me permita Si es su voluntad Poder ser sabio En ese sentido ¿No? Y Bueno Es una lección Más que todo Para los padres Y para los hijos Si ven que eso sucede Pues Es bueno que No saquemos Ventaja de eso Sino que Por el contrario Busquemos la manera En como Hacer que nuestros hermanos Se sientan Igualmente amados Por nuestros padres O si Digamos Somos De alguna manera Como los Hijos menos amados O menos predilectos Cuidámosle al Señor Que nos dé Esa paz Ese contentamiento Pero también La oportunidad De hablarlo Yo creo que El diálogo Es la mejor manera Para buscar Esas soluciones Y no llenarnos De rencor Porque eso puede Causar Muchas Dificultades En nuestra familia Nos puede llevar A cometer errores Y El odio Puede destruir Un hogar En cuestión De días De horas Entonces Es algo muy delicado El tema es que Jacob Hizo Un potaje O un guiso Preparó una comida Un día Un día No se nos dice En qué momento Pero Esaú Volvió del campo Estaba cansado Seguramente Había ido a cazar Y una jornada De caza Pues podría ser Muy larga De varias horas Tal era su hambre Que le dijo A su hermano Que le diera un poco De ese guiso rojo Que estaba Preparando Luego vemos Que eran lentejas ¿No? Y por eso Se le dice A Esaú Edom Edom Significa rojo Quizás Por lo del guiso rojo Otros dicen Que era porque Tenía el cabello rojo También La tierra De Edom Del pueblo Que había de salir De Esaú Se dice Que era una Tierra Rojiza Cercana al desierto También Pero bueno Allí es como Una curiosidad En particular Edom En el versículo 31 Vemos que Jacob Fue muy astuto Y quiso sacar Gran provecho De esta situación Miren lo que Él le dice Le propuso A su hermano Véndeme en este día Tu primogenitura Y bueno Quizás Fue algo De momento O quizás Fue algo Que Jacob Siempre Anheló Desde su infancia Tener El derecho A la primogenitura La primogenitura Como les decía Era algo Supremamente valioso Era algo Que Podría Ser un motivo De orgullo De Gran felicidad Para aquel Que la tuviera Y él aquí Le está diciendo A su hermano Véndeme tu primogenitura Antes de darle Si quiere El plato De comida A lo que Esaú le responde Miren la respuesta Pongamos mucho cuidado He aquí Yo me voy a morir Para qué Pues me servirá La primogenitura Esaú Pensaba O le dio Gran importancia Al hambre Que estaba teniendo En ese momento A su cansancio físico Él decía Me voy a morir Quizás Si Tenía mucha hambre No comía Hace tiempo Pero decir Me voy a morir Es como Mejor dicho Yo ya Quiero quitarme Esta hambre Quiero comer Lo que sea Y este Se me está pidiendo La primogenitura O sea A mí Para qué me sirve Para qué me servirá La primogenitura Si Si me voy a morir Él estaba Exagerando Las cosas Estaba Llevándolo A otro nivel Por así decirlo Pero Eso Nos deja Una gran enseñanza A nosotros Y es que Esaú Tuvo por En mayor estima Satisfacer Su necesidad Física Por encima De Deleitarse En la bendición Espiritual Que el Señor Le estaba dando Desechar la primogenitura Era un acto De locura Quizás Como les decía Es un enorme privilegio Es una gran bendición Nadie En su sano juicio Despreciaría La primogenitura Y él Simplemente Porque tuvo Mucha hambre Estuvo dispuesto A negociarla Con su hermano A cambio De un plato De lentejas Entonces Esto nos lleva A reflexionar A nosotros Porque Muchas veces Como cristianos Como jóvenes Se nos presentan Oportunidades Para el pecado Bien sea En El entorno En el que estemos En el colegio O en nuestro hogar En Internet Siempre van a haber Ofertas Ofertas Para pecar Quizás Parecen muy sutiles Quizás Parecen inofensivas Pero si nosotros Estamos dando Una mayor importancia A satisfacer Nuestros Anhelos Que sabemos Que no agrana Dios Satisfacer nuestra carne Tarde que temprano Vamos a ceder Y vamos a hacer A un lado Las bendiciones Que el Señor Nos ha dado Como por ejemplo El gozo De la salvación Saber que El Espíritu Santo De Dios Mora en nosotros Saber que Somos hechos Hijos de Dios Y hemos sido apartados Para honrar a Dios Son muchas bendiciones De hecho En el Nuevo Testamento El apóstol Pablo En Efesios Capítulo 1 Nos presenta Todas las bendiciones Que nosotros Tenemos como hijos De Dios Gracias a la obra De Cristo Quien es el primogénito De los resurrectos Él fue el primero Que resucitó Para estar Para siempre Con el Señor Y nosotros Por medio Del Evangelio Por medio De la salvación Obtenida Por la gracia De Dios A través De Jesucristo Tenemos una enorme bendición Es un gran honor Y un gran privilegio Que no podemos negociar Por nada del mundo Que no deberíamos Menospreciar Para nosotros El hecho De ser hijos De Dios Debe ser motivo De gran gozo De gran alegría No podemos Tenerlo En una menor estima Para mí No puede ser Más importante Ser el mejor estudiante De la clase Que ser un hijo De Dios O ser el mejor Deportista De toda la ciudad A ser Un hijo De Dios O ser el mejor En cierto videojuego A honrar a Dios Honrar a mis padres No podemos tener En una mayor estima Las cosas terrenales Que las cosas celestiales Pablo también Nos dicen Colosenses Que debemos Poner la mirada En las cosas eternas En las cosas celestiales Porque son eternas Y no deberíamos Dar tanta importancia A lo terrenal Porque Tarde que temprano Todo esto va a pasar Y todo esto Va a terminar Sin querer decir Que nuestras necesidades físicas No son importantes Pero Lo importante Es que Tengamos Las prioridades En orden Y miren muchachos Esto es muy importante Que nosotros aprendamos A hacerlo Desde jóvenes Si nosotros En este momento No tenemos Las prioridades En orden A medida que pase El tiempo La brecha O la Diferencia Entre la prioridad Que le damos Al mundo Y a Dios Va a ser Más Y más Grande Y nos vamos A ir Alejando Del Señor Pero si nosotros Por el contrario Anhelamos Y somos Intencionales En obedecer Al Señor En honrar Su palabra En vivir Para Él El mundo Cada vez Va a tener Menos valor Menos importancia En nuestro corazón En nuestros planes En nuestros deseos Y va a ser Mucho más fácil Poder Superar Las tentaciones Va a ser Mucho más fácil Tomar Decisiones Que agraden Al Señor Y entonces Con esta historia De Jacob Y Esaú Que pareciera ser Algo Muy sencillo Algo raro Que pues A quien se le Hubiera ocurrido Eso Nos deja Una gran lección Si Nuestra Primogenitura En el Señor Nuestra salvación Es supremamente Importante No la podemos Negociar Por nada Al mundo Por un momento De placer No podemos Permitir Que El pecado Nos aleje Del Señor No podemos Permitir Que nuestra santidad Se vea afectada Por una mala compañía Por un momento De placer Por un momento De gran felicidad O gran Entusiasmo Por un momento De fama O un momento De popularidad Entre nuestros amigos Nuestros hermanos No podemos Ignorar Al Señor ¿Qué prefieres tú? Ser aceptado Por el grupo Ser aceptado Por tus amigos O ser aceptado Por el Señor Honrar a Jesús Honrar a Tu Señor Y tu Salvador Recordemos que Pablo dijo En Gálatas Que Él prefería Ser siervo De Cristo Y no siervo Del mundo Porque no es posible Hacer las dos No es posible Tener esas dos Vidas O somos siervos O somos siervos Y seguidores De Cristo O somos siervos Y seguidores Del mundo De nuestra carne De el enemigo Y aquí miren Jacob también fue astuto Y él dice En el versículo 33 Le dijo a su hermano Júramelo en este día Es decir Él quería asegurarse Él quería asegurarse De que su hermano Le diera la primogenitura La palabra Tenía un gran valor En ese momento Efectivamente Esaú le juró Y le vendió A Jacob Su primogenitura Jacob Por eso también Se conoce Como el engañador Y no es la única Oportunidad En la que Él va a demostrar Ser un engañador De hecho Más adelante Veremos que Él engañaría A su mismo padre Isaac Y a su hermano Esaú Entonces Todo esto Nos deja ver Que ambos Eran pecadores Tanto Jacob Como Esaú El uno Quería sacar Provecho Del otro El otro Tuvo en menor Estima La bendición De la primogenitura Y son lecciones Que nosotros Debemos aprender También de Jacob Podemos aprender O más bien Es un ejemplo A no imitar Nosotros no debemos Buscarle el quiebre O buscar Sacar provecho De alguien A costas De su bienestar Eso es pecado Eso no es amor Eso es Egoísmo Eso es Odio Y si bien Dios le había hecho Una promesa A Rebeca De que el mayor Habría de servir Al menor Esta no era la forma De hacerlo De hecho Dios bendijo A Jacob Por su propia Voluntad Y su propio deseo No porque Jacob Fuera muy bueno Aquí estamos viendo Que él era un engañador Era un hombre astuto Era un hombre Egoísta Que no honraba Ni siquiera A su propio hermano A su propia familia Pero aún así Más adelante Veremos que Dios Bendijo A Jacob Y bueno Le habría de cambiar Su nombre Le habría de dar Una descendencia Y todo lo demás Y eso deja ver La gracia Y la misericordia Del Señor Para con nosotros Que a pesar De nuestro pecado A pesar De nuestra Imperfección De nuestra maldad Dios es fiel Y él cumple Lo que ha prometido Entonces Para digamos Concluir Este capítulo 25 En el versículo 34 Efectivamente Se hace La transacción Jacob le da Esaú El pan Y el guisado Con lentejas Y al final Vemos que Dice Así Menospreció Esaú La primogenitura En Hebreos Capítulo 12 Versículo 16 El autor Nos deja ver Que esa actitud De Esaú Es comparable Con la de una Persona fornicaria O profana Hebreos 12 16 Dice No sea que haya Algún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola Comida Vendió su primogenitura Imagínense Es un fornicario En el sentido De que Él traicionó La bendición De Dios Él tenía derecho A ser el primogénito El Señor Así lo quiso Y con eso Habría venir Una bendición Pero al intercambiar Su primogenitura Estaba Menospreciando Esa bendición Que Dios Le había dado La estaba haciendo A un lado Por simplemente Un momento De placer Un momento De saciar Su hambre Y eso Nos deja Una gran lección ¿No? Nuevamente ¿Qué es más importante Para nosotros? Nuestra vida física Nuestra vida espiritual Las posiciones Que nosotros Tengamos O la aprobación Que Dios Nos dé Un comentarista Dijo Lo siguiente La historia Nos muestra Que los hombres Prefieren ilusiones A la realidad Escogen tiempo En vez de escoger La eternidad Y eligen Los placeres Del pecado Por un tiempo En vez de elegir El gozo Del Dios Para siempre Los hombres Leerán basura En vez de la palabra De Dios Y adhieren A un sistema De prioridades Que deja A Dios Fuera de sus vidas Multitudes De hombres Gastan más tiempo Afeitándose Que lo que gastan En sus almas Y gran multitud De mujeres Dan más minutos Para su maquillaje Que para su vida espiritual Los hombres Siguen vendiendo Su primogenitura Por un guiso Fuerte ¿No? Pero Quizás Nos veamos Reflejados En esas palabras O quizás En este momento De tu vida Sea una realidad Eso Si es así Te animo Para que Devuelvas tu mirada Al Señor Le pidas perdón Para que vayas Delante de Él Y hagas las paces Con el Señor Nunca es tarde Para ir a Dios Si lo hacemos De corazón En arrepentimiento El Señor Siempre nos va a recibir Primera de Juan 1.9 Nos dice que Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Si hemos tenido Esos ídolos En nuestro corazón Recordemos Un ídolo Es todo aquello Que toma el lugar Que Dios Debería tener En nuestras vidas Debemos ir al Señor Y pedirle Que nos dirija Que nos limpie Que nos llene De su sabiduría Recordemos Que estamos estudiando El libro De proverbios Y allí hemos aprendido Y vamos a aprender Muchísimas otras cosas Prácticas Pedámosle al Señor Que nos ayude A aplicarlas A nuestra vida Él quiere Que nosotros Seamos jóvenes Sabios Que seamos jóvenes Que le anhelan Que le aman De corazón Y de esa manera También vamos a poder Ser la sal Y la luz del mundo Vamos a poder Testificar Del amor del Señor Al ver Al que Al momento en el que Esas personas Que no conocen Del Señor Puedan ver en nosotros Que nuestras prioridades Son diferentes Que para nosotros Es más importante Amar a Dios Tener una comunión Con el Señor Que quizás Pasar mucho tiempo Jugando videojuegos O pasar mucho tiempo No sé Durmiendo Viendo cosas Que no tienen provecho En internet En las redes sociales O ir a tomar Ir a fumar Tantas cosas Que vemos Hoy en día Eso habla De nosotros Recordemos Que las personas Siempre nos están Observando Y quizás Nunca lean O abran una Biblia Pero nosotros Somos esa Biblia Que ellos pueden leer Entonces Aprendamos De esta lección Que no debemos Ser como Esaú Y tampoco Debemos tener La actitud De Jacob Debemos Honrar al Señor Ser íntegros Y valorar Tener en alta Y muy grande estima La salvación Que se nos ha dado Que si bien Para nosotros Fue un regalo Fue gratis Al Hijo de Dios A Jesús Le costó todo Le costó Su vida Su sangre Su comunión Con el Señor Entonces Oremos Y concluimos Señor Te damos Gracias Padre Por este tiempo Gracias por este estudio Por permitirnos ver Continuar la historia De Génesis De los patriarcas De la vida De Abraham Isaac De Jacob De Esaú Y como podemos ver Que estos hombres Señor Aunque fueron Escogidos por ti Para Llevar a cabo Tus propósitos Señor Eran hombres Imperfectos Pecadores Como nosotros Señor Que cometieron Muchos errores Pero Padre También es bueno Ver que Son lecciones Que nosotros Podemos aprender En esta oportunidad Fueron lecciones De ejemplos Que no debemos imitar Lo que no debemos hacer Pero también Hemos visto Lecciones De ejemplos A imitar Señor Como la fe De Abraham La Fidelidad Que tú mostraste Para con él Señor Y Padre Yo oro Para que ese sea Nuestro anhelo De ser Fieles a ti Señor Y de tener En orden Las prioridades En nuestra vida De buscarte De amarte De anhelarte Señor No hay nada Más Hermoso Nada más Satisfactorio Que vivir Para ti Señor Para tu gloria Que testificar Que testificar De ti Señor En este mundo Padre Oro para que Tú bendigas A cada uno De los que Está escuchando Este estudio Señor Que tú Les dirijas Y les llenes De tu santo Espíritu Señor Y les guíes Hacia la verdad Hacia la madurez En ti Señor Gracias Te amo Señor En el nombre De Jesús Amén Amén